Es fiel seguidor de los cómics, de los superhéroes, es por eso que siempre vemos a un superhéroe volador. Estas son las mil y un caras de Volador Junior. Volador Junior, Fusión, Venu. Este personaje surge porque es uno de mis preferidos y el claro ejemplo está de cómo lo fusioné de Volador, Volador, Venu. Wolverine. También es un personaje de mis preferidos, pero en capítulos de esta serie, de Spider-Man a Venu, se transforma y después se hace una fusión de Venu a Wolverine. Y entonces así es como se empiezan a fusionar y pues me agrada la idea. Linterna Verde y Venu. Ahora empiezo a jugar con los personajes que a la gente le agrada, a los que están de moda, con el personaje que a mí me gusta que es Venu, fusionándola con Linterna Verde y Volador. Triple Fusión, Volador Junior, Spider-Man y Venu. Empiezo a jugar con los personajes, pero no dejando afuera a mi personaje, que es el Volador Junior, lo tradicional del antifaz. Y aquí sí empiezo a jugar más con Venu, las rayas que son de Spider-Man y el personaje oficial de Volador Junior. Volador Junior y Tron. Empiezo a pensar, no sé, a qué darle a mi público, a mi gente que me sigue mucho, ¿no? Y en especialmente el torneo de Leyenda de Plata fue el de Tron, que se fusiona con una luz que se conecta dentro del equipo. Y pues se hace ver muy bonito porque creo que le gustó a la gente y en especial me gustó a mí. Dark Ball. Fue como edición especial por el Día de Muertos y entonces tenía que sacar algo similar a esta fecha y pues este personaje me gustó y aparte de que me pinté, entonces todo fue con cuerdo a lo que era el día y la máscara me gustó. El Guasón. También fue una de mis preferidas porque se veía muy bien, aparte de que me la ponía y también me daba miedo a mí, no sé, que si a la gente le agradó, ¿no? Me imagino que sí porque esa máscara voló muy rápido y próximamente me van a ver con este personaje.